¡Eche, eche, eche! ¡Hoy te quemé la madera! ¡Hoy la manguera! Una furgoneta terminó en llamas y expuesto a una explosión luego de que sujetos a bordo de una motocicleta incendiaran el vehículo en la avenida Tupac Amaro en el distrito de Comas. ¡Pero corre! Por el vecino del frente que me dijo que vieron una moto tirándole y bajó a un alien, le prendió y se fue en una moto. Las imágenes muestran la desesperación de algunas personas que intentan apagar el fuego. La gente comenzó a acumularse aquí y después allá comenzaron a la gente a correr echándole tierra. La furgoneta atentada pertenece a este gremio de conductores que realizan el servicio de carga y mudanza. Ellos refieren que son víctimas de extorsionadores. Han venido como dos o tres veces. ¿Y ahí qué les dicen? No, que se comuniquen con el número, pero no hay ningún número. ¿Y que paguen? Sí, pero el número cuando llaman no existe el número. Los atemorizados conductores aseguran que no es la primera vez que son atacados por estos criminales. Hace una semana a dos señores le han rociado gasolina. ¿Hace dos semanas qué? A un dueño y a un chopper le han rociado gasolina. El gremio lleva más de cuatro años trabajando en esta zona, pero las amenazas empezaron hace un par de meses. ¿Y desde cuándo empiezan esas amenazas? Hace como un mes. ¿Un mes? ¿Por quiénes? No sé quiénes son. ¿Pero qué les dicen? ¿Cómo son estas amenazas? Las otras llegaron y le echaron candela a un chopper también. ¿Entonces esta es la segunda vez? La segunda vez. Ellos indican que estarían siendo vigilados por estos delincuentes. Incluso durante la entrevista a uno de los conductores, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas transitaban de manera sospechosa. ¿Esas motos? ¿Vienen motos? No. No se me aportan activando vuestras. Las extorsiones en Lima Norte siguen ganando terreno. El temor se ha apoderado de los conductores de carga y mudanza, quienes piden que los extorsionadores sean capturados y los dejen trabajar tranquilos.